El periodista de Argentina Dael Quiroz reveló que uno de los más queridos conductores es gay, además de que supuestamente su pareja sentimental le da sus buenos cates. Se trata nada menos que de Luis Magaña, quien sufre violencia física, pues todos los días llega al programa con signos de violencia en varias partes de su cuerpo como la cara y los brazos. Hasta el momento Magaña no ha hablado al respecto, sin embargo, últimamente luce decaído, por lo que cabe la posibilidad de que sea verídica dicha información.